El día de hoy te estaré enseñando un truco súper genial para la galería de tu dispositivo Samsung que te permitirá sacar el jugo a tus fotografías. ¿Quieres conocerlo? Quédate que te lo enseño después de la intro. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que la aplicación te notifique cuando yo suba un nuevo video. De la misma manera, te invito a que te suscribas en todas nuestras redes sociales para que estés atento al mundo de la tecnología y que también te suscribas a nuestro canal de Telegram que está descrito en la cajita de descripción de este video donde vas a poder encontrar fondos de pantalla, noticias y mucho, mucho más. Ahora sí, comencemos. Estamos experimentando un gran avance en cuanto respecta al software que nos ofrece Samsung en sus dispositivos Galaxy. En este caso, te voy a mostrar una función bastante interesante que nos viene en la galería. En este caso, ingresamos obviamente a nuestra galería. Yo voy a abrir una fotografía. Por ejemplo, acá tengo una mía. Y como tú sabes, ya desde hace bastante tiempo, todos los dispositivos Android tienen la posibilidad de hacer una edición con herramientas predeterminadas por cada compañía. Pero en este caso, Samsung hace una diferencia bastante interesante. Ingresamos en el lápiz para poder editar esta fotografía y vamos a evidenciar que en la parte inferior vamos a encontrar diferentes apartados. En este caso, uno de los apartados que vamos a revisar es justamente el de los filtros. En este caso, vamos a poder ver que tenemos diferentes filtros preinstalados. Sin embargo, de ello, estoy seguro que más de una persona no está completamente conforme con los filtros que vienen por defecto en sus dispositivos. Por lo que Samsung nos permite, en este caso, poder agregar otro tipo de filtros y poder crear nuestros propios filtros. Para lo cual, nos tiene este botoncito a la parte izquierda de más, donde se despliega este menú. Tenemos dos opciones. La opción número uno, que es descargar filtros. Vamos a presionar por allá. Nos va a llevar justamente a la Galaxy Store, donde ya puedes ver que Samsung nos propone diferentes filtros que puedes adicionar a tu galería. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, acá hay unos filtros predeterminados de Samsung. Como puedes ver, tienes alguna gran variedad. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, este que dice Sunset Filter. Lo único que haces es presionar en descargar. Ahí vemos que va a descargarse sin mayor complicación. Obviamente, esto va a depender de la velocidad de tu internet y solamente debes esperar a que se instale. Y también tenemos estos otros de por acá arriba. A ver, vamos a ver uno de Candy Camera. Ahora, por ejemplo, vamos a bajar a este clásico. Este dice Black. Este que dice Filter. Terán. A ver, vamos a bajar este. El mismo procedimiento. Solamente esperamos a que termine de instalarse. Y acá puedes apreciar que evidentemente el anterior ya está instalado. Una vez que termine de instalarse, lo único que hacemos es volver a nuestra galería. En este caso, simplemente vamos para atrás. Otra vez para atrás. Y ya hemos vuelto justamente a la galería. Y como puedes ver, justamente el filtro, o en este caso los filtros que nosotros vamos descargando desde la Galaxy Store, se instalan y se adhieren automáticamente a nuestra lista de filtros predefinidos. Acá tenemos el filtro Terán. Tú puedes obviamente darle mayor o menor intensidad. Y acá está el filtro de Sunset que también habíamos descargado. Que también puedes darle mayor o menor intensidad. Pero si no estás conforme con estos filtros, Samsung nos propone también otro tipo de opción, que es la opción de crear un filtro. Para lo cual presionamos sobre el mismo. Y en este caso se abre nuestra galería porque vamos a tener la oportunidad de seleccionar una fotografía que ya tenga el filtro que nosotros queremos o que tenga la paleta de colores que queramos aplicar a nuestra foto para crear este nuevo filtro. En este caso, por ejemplo, yo voy a escoger esta fotografía donde puedes ver que tenemos colores morado, un poco de anaranjado, etc. Y como puedes ver, de manera automática el filtro se ha aplicado a nuestra fotografía. Y no solo eso. Tengo obviamente la posibilidad de crear mi propia galería de filtros para lo cual simplemente presiono en esta parte. Y como puedes ver, en este momento está con el nombre de filtro 1 y le vamos a colocar filtro de prueba. O bueno, se mantiene. Le vamos a colocar morado. Acá podemos ver el nombre, no tiene que ser muy largo, simplemente le damos en realizar y ya vamos a tener básicamente el nombre, el filtro aplicado. Simplemente le damos en crear. Y en este caso, como puedes ver a nuestra lista de filtros que habíamos revisado inicialmente, ya se ha adherido nuestro filtro que dice morado. Y en este caso, de la misma manera, puedes tú jugar con la intensidad de este filtro para que tus fotografías queden mucho más espectaculares. Y si tienes algún estilo en particular que hayas visto en una red social como Instagram, como Facebook, te recomiendo que bajes la fotografía que más te ha llamado la atención y que hagas este procedimiento para que puedas extraer la paleta de colores o el filtro que se ha utilizado en esa fotografía. Espero que este video haya sido bastante útil para ti. No olvides suscribirte, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, síguenos también y agrégate a nuestra cuenta de Telegram. Les agradezco por estar con nosotros en este video. Nos vemos en uno siguiente. Bye. Bye.